No, tú vas a chocar si manejas. Ajá. No, no, y luego chocamos, ¿no? No, mamá, no voy a chocar. No, 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 para acá, eso, para acá. No, pero no voy a chocar. Claro que no. Si vas a chocar, si manejas. Si sabes. A ver, solo a ti, ah, me está latiendo. ¿Señor? No. ¿Eh? ¿Y vamos? No, Marcos. ¿Por qué? Yo no voy a chocar. Si vas a chocar. No. Nada más los grandes pueden manejar. Nada más los grandes pueden manejar. ¡Gracias!